Y ahora sí cambiamos de tema porque es momento de entrar ya con nuestro doctor a esta hora de la mañana. Él es nuestro médico psiquiatra, Víctor Hugo Rojas, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante. Un trastorno que está tocando a muchos jóvenes y personas mayores también en la sociedad, la depresión. Así es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Antes de comenzar, por supuesto, con la entrevista, tenemos aquí un pequeño sondeo que hicimos a la gente y a todos los jóvenes acerca de qué es la depresión. Ellos conocen esta enfermedad, este trastorno psiquiátrico. Veamos. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre este tema. En las fechas festivas, como el Día del Padre y la Madre, yo no puedo estar con ellos, entonces me deprimo mucho ahí y eso. Nos presiona mucho las tareas, los trabajos y a la vez también nos deprime un poco porque nos sentimos coquinados con tantas cosas que hacer y entonces... Todo el mundo pasa más por un momento de depresión. Quizás, digamos, a veces sucede más en adolescentes esto, cuando hay un divorcio, una separación de los padres. Ahí es donde el adolescente toma la decisión de sentirse, de demostrar, llevar la atención. Pero ahora más que todo que estoy en la universidad, en esta etapa hay depresión en que quizás problemas con tu casa, familiar, más tus tareas, a veces lo económico influye mucho. Te sofoca y te deprime el pensar qué voy a hacer y no sabes cómo salir de ellos. Bueno, lo que es la depresión tengo entendido que es un desorden psicológico, que es de carácter netamente mental. Creo que la depresión va según la personalidad de cada persona y el carácter que tiene cada uno, ¿no? Además, la gente formuló algunas preguntas para poder despejar las dudas acerca de la depresión. Sería unos tips para cómo podemos controlar la depresión con tantas actividades que tenemos aquí, la preocupación. ¿Cuál sería el método para evitar la depresión en los adolescentes mayormente? ¿Cuál sería la mejor forma de salir de la depresión? Cómo darse cuenta que uno está deprimido y cómo contrarrestar eso a tiempo. ¿Por qué el ser humano se siente deprimido en todo caso, no? Ahí está, doctor. Entonces, los jóvenes conocen de alguna u otra manera qué es la depresión, pero ahora díganos usted qué es el experto en esto. ¿Qué es la depresión? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define a la depresión como una enfermedad médica, con un cuadro clínico, con síntomas psíquicos, quiere decir, con alteraciones de funciones mentales y síntomas físicos. ¿Cómo darnos cuenta, entonces, hablando de los síntomas? Bueno, el síntoma principal es la tristeza, pero la tristeza cualquiera la puede vivir. La tristeza no es razonable. Se puede morir una mascota, podemos tener una separación, un divorcio, etc. Pero si esta tristeza se mantiene por más de dos semanas y aparte de esto altera nuestro sueño, nuestro apetito, nuestra memoria, ya se convierte en un problema, en un cuadro sindromático, quiere decir, con más síntomas, y ya se van juntando los criterios diagnósticos y se llega a la conclusión de que una persona tiene un trastorno depresivo. Se va perdiendo el apetito, se quita el sueño en muchos casos por completo, las ganas de sociabilizar con las demás personas. Exactamente. Antes se creía, o todavía se cree, que la depresión, como escuchábamos en los comentarios, que puede ser debido a una falta de carácter o una cuestión de personalidad, pero no es así. ¿La autoestima influye? La depresión... La baja autoestima influye. Claro. La depresión hace de que la persona tenga una baja autoestima, una baja energía. No tiene la misma capacidad de realizar actividades cotidianas como cualquier otra persona. Doctora, ahí nos preguntaban en los chicos que estábamos entrevistando, ¿cómo controlar? ¿Cómo controlar la depresión? Si notamos que estamos deprimidos, no queremos salir, nos está faltando el sueño, el apetito, tenemos una pena muy grande que nos está quejando, ¿cómo podemos evitar o controlarlo? En realidad, cuando llega la depresión, como cualquier enfermedad, uno no puede controlarlo. Uno no puede solamente por fuerza de voluntad, no. Tiene que ir a un médico. Tiene que ir a un especialista para diagnosticar qué tipo de depresión hay, porque hay varios tipos de depresión. ¿Cuáles son los tipos más comunes? La depresión unipolar, que es todo lo que estábamos hablando. La depresión bipolar y la distimia, y también la ciclotimia, que son alteraciones del estado de ánimo que están involucrados, que tiene como componente principal la depresión. Y cómo evitar no existe, porque la enfermedad se desarrolla en el cerebro. Entonces, cómo evitar que uno caiga en la depresión es muy difícil. No hay manera. No, es como decir cómo puedo evitar la diabetes o cómo puedo evitar la neumonía, no existe. Doctor, entonces ya para finalizar, concluimos que el tratamiento para la depresión es de acuerdo al caso del paciente. De acuerdo al tipo de depresión que uno padece, pero uno tiene que buscar una ayuda médica, una ayuda psicológica, para que hagan un buen diagnóstico y mantener siempre habilidades de buen hábito, por ejemplo, en la alimentación, en la dieta, en los ejercicios, entrenar a la mente, etc. Muchísimas gracias, doctor. Víctor Hugo Rojas nos acompañó esta mañana. Él es un médico psiquiatra y usted lo puede encontrar ahí en pie de pantalla. Dice Centro de Salud Mensal, el teléfono 750 3418, para cualquier duda o consulta que desee realizar, o si usted cree que está pasando por alguno de estos problemas. Gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana. Gracias, doctor.